Es muy común buscar el nombre de una calle, pero ¿nos hemos parado a pensar las diferencias entre hombres y mujeres en esos nombres? En este instituto de la localidad malagueña de Cartamá lo han hecho con el proyecto Merezco una Calle, impulsado por la profesora Rosa Liarte. Rosa ha sido seleccionada por Google por esta iniciativa. Estaba viendo los micromachismos y me daba cuenta que eran numerosas las calles de hombres y veían muy pocas calles de mujeres. Google abrió una selección de proyectos innovadores a nivel mundial a la que se presentaron 600 proyectos. Este ha sido uno de los 36 elegidos y Rosa ha participado en unas jornadas formativas en la sede de la empresa en Estocolmo. Cuando vi que había sido seleccionada me llevé una sorpresa enorme y la experiencia de haber ido a Estocolmo a las oficinas de Google, eso es algo que no se puede olvidar en la vida. Los alumnos se repartieron diferentes localidades de la provincia de Málaga y a través de diferentes aplicaciones, entre ellas Google Maps, analizaron los nombres de las calles. El resultado, bastante sorprendente. Que iba funcionando, que era más importante de lo que ellos creían, porque se dieron cuenta que la diferencia era bastante grande. Pues no llegan ni al 20% las calles de mujeres con respecto a las que hay de hombres. Un poco sorprendente por todo el machismo que había en las calles. En cambios sociales hemos dado muchas mujeres importantes y no me parece justo que no estén a ser mujeres puestas. Me sorprendí un poco, porque hay muchas mujeres importantes que no están puestas en las calles. Han creado una página web del proyecto donde se refleja la realidad de cada municipio en este sentido y cada vez son más las entidades locales que se quieren sumar a la iniciativa.